La persona que tengo esta noche aquí conmigo no va a necesitar presentación. Yo creo que si a lo largo del programa he dicho, pues este me ayudó un poquito, este si no, el cine no hubiera sido. Verdaderamente sin el que está hoy aquí, Paco Cepero no hubiera sido nada. Pero no le voy a decir su nombre, porque Paco Cepero cuando compone, se mete tan dentro de la persona que va a hacerle el disco o la canción, que incluso imita su voz, su forma de ser, me transformo en el artista, en definitiva. A ver si reconoceis quién es. Tú, la que todo me lo da, la que vive para mí, tienes que estar en la sombra. Y tú, que me das tu juventud, que me haces tan feliz, y tu boca ni me nombres tú. Que despiertas mi pasión. Mándas en mi corazón, pero, pero no estás en mi alcoba. Antonio Cortés, chiquetete. Muy buenas noches. Hola, Paco. ¿Cómo está usted? Encantado, Francisco. De verdad, ¿quién nos iba a decir? Bueno, a tanto, no sé tú, porque como tú has hecho muchísimos programas de televisión, pero yo, ¿quién te iba a decir a ti que tú ibas a ver a tu amigo Paco presentando un programa? No, yo me lo temía, porque en el especial que hicimos, para mí hiciste tú más tiempo que yo, así que no, tampoco es eso. Pues yo creo que desde entonces tú tomé mi experiencia, quizás. Yo creo que de verdad a este hombre, como has dicho antes, le debo muchísimo. Y yo soy el culpable, de verdad, de haberlo sacado del flamenco, pero que este año me han dicho, de lo cual me da mucha alegría, que vas a volver a hacer festivales, aunque hagas tus galas de canciones. Tú sabes, Paco, que eso es una cosa que yo siempre, y tú y yo, lo hemos hablado, ¿no? Y tenía muchísimas ganas. Y es el mismo público, en verdad, el que me va a hacer que yo lo haga, ¿no? Porque yo tenía muchísimas ganas de cantar, pero, no sé, te puedo decir, y tú sabes que no soy persona que digo mucho embuste, digo, algunos, ¿no? Pero vamos, no grandes. Mentiras piadosas. Piadosas, ¿no? Y el público me dice que por qué no cantaba, que por qué no volvía a los festivales, y como gracias a Dios voy a ir a ello con fuerza, con esa garra que el público te va a dar, que no es decir que vuelvo, pues porque no tengo más remedio, sino que vuelvo con una alegría enorme, ¿no? Y ya lo quieran, aunque. Entonces, voy a hacer, culpón, me ha dicho que diez cosas, pero yo creo que cuando empiecen, yo creo que van a ser más, porque yo no me puedo negar, porque si voy a cinco sitios, nosotros... No nos negaremos, no nos negaremos. Ah, bueno, vale. Yo digo yo, si siempre estábamos juntos, ¿por qué vamos a separarnos, no? Claro que sí. En el flamenco y lo que sea, hasta que las muertes no se paren. Nosotros somos matrimonios, hasta que las muertes no se paren. Yo creo, Antonio, que por qué no hacemos así en pequeñitos, dar unas pinceladitas de lo que fueron nuestros primeros besitos. A ver si te acuerdas de este. Las estrellitas de plata que puso Dios en el cielo, sufren cuando uno me mira, porque saben que te quiero. Niña, nunca me quisiste, ayer que te quise fui yo, y vi dentro de tus ojos, el puñal que me mató. La luna y las estrellas, las estrellitas y la luna, saben que como tu cara, yo no encontraré ninguna. La luna y las estrellas, las estrellitas y la luna, saben que como tu cara. Gracias. Qué bonito el tema. Después de este tema, recuerdo yo que, a ver si te acuerdas de este... No me acuerdo, ese fue uno de los grandes temas, junto con... Bueno, todos han sido grandes, Paco, porque no he echado de flores, y no me las había echado yo. Yo creo que he sido el único artista en España, y que no se molesten los demás, porque no creo que se puedan molestar, por decir la verdad. Que han sacado discos y han sido, los diez temas, han sido, han sido de verdad fuertes, porque tú sabes que... No, flores no, es que es la verdad, es que hay que decirlo, que hay mucho tiempo, porque nadie sabe que yo he vendido aquí durante tres años más que nadie, nadie sabe que hemos conseguido discos de platino, de oro, entonces es muy difícil. Así que si tenemos que recordar a todos, los demás artistas que han venido aquí nos van a dar una paliza porque va a decir... Entonces tú qué quieres, en vez de recordar, por lo menos canta un trocito de Te Quiero Niña, que le gusta mucho, hombre. Te quiero, niña, te quiero... Te quiero, niña, te quiero... Te quiero, niña, te quiero... De tanto mirar tu cara por dentro me muero, mujer, te quiero, te quiero, niña, te quiero... Ay, te quiero, niña, te quiero... De tanto mirar tu cara por dentro me muero, mujer... Y no olvido el juramento que en mi boca salió, la noche que tuve, 私 reste presa. Es gesund, la noche, niña, te quiero, miñe, te quiero... De tanto mirar tu cara Por dentro me muero, muero Muy bien, Antonio Para ya no alcanzar más al público Porque si no tendríamos que estar Lo que tú dices aquí Pues 10 o 12 programas 10 o 12 mil, ¿no? Vamos a meternos un poquito En el flamenquito Venga, vamos allá Ahí La, 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 la... Ay, 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 que... Hay que cantar Ay, mi madre Me dijo a mí Que se arara a peinar al aire Y que de ti no me acordaron Ay, ay, mi madre Ay, mi madre Ay, ay, mi madre Se pasa tan mal queriendo Lo que no va a ser pa' ti No ames nunca, compañera Lo que no puedas conseguir No te enamores nunca, compañera No te enamores, no te enamores No te enamores Pero deja de llorar Y no llores más Ay, deja de llorar Y no llores más Pero deja de llorar Y no llores más Ay, déjale llorar Y no llores más